Hola que tal amigos, muy buenas, como es ya costumbre, cada viernes les estamos trayendo las noticias más relevantes que suceden en Ixtapa y Ciguatanejo, así que los invitamos a que nos acompañen y se enteren de lo sucedido esta semana. La coordinadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ciguatanejo, Mayra Ruiz, dijo que están dispuestos a regresar a las escuelas siempre y cuando las autoridades les garanticen las medidas sanitarias establecidas. Dijo que la aplanación es importante para que los maestros sepan de qué manera se va a trabajar. ¿Grupos reducidos? ¿Cómo se ocuparán los espacios? Pide pues, se garanticen las medidas de higiene por seguridad de todos. La Cruz Roja ya inició su tradicional colecta anual y hace el llamado a la ciudadanía para brindar el apoyo tan necesario, ya que la Cruz Roja constantemente se encuentra en dificultades económicas, sobre todo este último año de pandemia. Las aportaciones se dejarán de recibir hasta el día 31 de mayo. El gobierno de Estados Unidos hizo recomendación a sus empleados de no viajar a algunos estados de la República Mexicana por motivos de seguridad, incluidos algunos municipios de Guerrero. Ante esta alerta impuesta hace unos años ya existen gestiones por parte de Siguatanejo, ya se están retomando los trabajos para buscar el retiro. Estas gestiones hechas con anterioridad sufrieron un retraso debido a la pandemia de COVID-19 y por resultados más recientes en esta materia se tiene confianza para que esto proceda con buen resultado, de acuerdo a lo informado por el alcalde de Siguatanejo en una entrevista a medios de comunicación. Ya está abierto el Museo Arqueológico de la Costa Grande de Guerrero para todo el público con una cooperación de 10 pesitos y siguiendo todas las medidas sanitarias conocidas tendrás acceso a sus salas que tienen piezas de arte, esculturas, piezas arqueológicas y objetos históricos de nuestra región. Está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, Sanguitas. La Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Siguatanejo arrancó su programa Trueque por la Tierra, esto para recaudar artículos que afectan el medio ambiente. El módulo se instaló en la pequeña plaza ubicada en el centro de Siguatanejo, llamada Plaza del Día Mundial de la Tierra. La encuentran entre las oficinas de correo y la funeraria del Pacífico, donde ustedes pueden llevar lo que consideren perjudica nuestro planeta y a cambio reciben un árbol para reforestar o diversos artículos reciclados disponibles durante su entrega. Puedes asistir en horarios laborales durante este año, también puedes asistir a las oficinas de la Dirección del Ayuntamiento Municipal. Esas fueron las noticias más relevantes que sucedieron esta semana en Ixtapa y Siguatanejo. Mi nombre es Michis y los espero aquí en la siguiente edición. Les deseo que tengan un lindo fin de semana. Oigan, si se va a hacer siempre lo del pozole, ya compré el escal.